Ya lo dijo Benito Juárez, expresidente de México. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y empieza la leyenda. Se dice, se cuenta que... Una mujer gemía y pedía a clemencia diciendo, ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué a mí? ¿Y usted qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Yotani? Déjame. ¿Quién eres? Ya, así sé. ¿Qué quieres de mí? Di, Niki. Que alguien me ayude. Cuando el esposo de la mujer llega del trabajo, vio que todo en su casa estaba revuelto. Busca a su mujer y no la encuentra. Cariño. Es... Soy bien. Lucha ruidos en la parte superior del inmueble. Toma un cuchillo de la cocina y sube sigilosamente. Al llegar a la puerta de las habitaciones, ve cómo se cerraba lentamente la puerta de su cuarto. Y por debajo de la puerta observa que hay luz y una sombra sigilosamente se desliza. Luego la luz cesa. Inmediatamente llama a la policía y entra lento pero con firmeza a su habitación. Aparentemente no ve nada. Ni encuentra a nadie en ella. Sigue inspeccionando. De repente observa un charco de sangre que se dirige al armario. Lo abre lentamente y ¡oh sorpresa! El cuerpo de Lucía colgado en la barra. Completamente desnuda y con los ojos muy abiertos. Aún la mujer logra susurrar una débil palabra antes de morir. Y una inquietante estatuilla de piedra que Fernando conocía perfectamente debajo de sus pies. Y en el techo pintado con sangre la palabra que significa respeto en antigua lengua mexica. Se dice, se cuenta que ellos fueron de paseo a Ciudad de México y malamente robaron una estatuilla mexica del dios de la muerte, Mictlantecutli. Y esta fue su hórrida venganza. Al entrar la policía al lugar de los hechos, vieron el cuerpo colgado de Lucía con los ojos abiertos y en blanco y a sus pies el cuerpo de Fernando, su esposo degollado. De la estatua nadie dijo nada. Esto fue el Búnker del Huerbro. ¡Gracias!